Pues hemos estado recogiendo firmas en la seta para llegar a las 50.000 firmas de apoyo a Adelante Andalucía. Ese proyecto que estamos impulsando desde Izquierda Unida, Podemos, y los referentes del andalucismo de izquierda, que son Primavera Andaluza, Izquierda Andaluza, junto con un componente verde transformador que representa eco dentro de este espacio amplio de confluencia. Este espacio amplio pretende ser un espacio desde la izquierda para disputarle al Susanato las políticas actuales. Susana Díaz no puede ser el cambio en Andalucía. Susana Díaz representa 36 años de gobierno, de políticas que nos han llevado al desastre, a la precarización de los servicios, a la precarización de los trabajos, a la pérdida de calidad de vida, y necesitamos ante eso una alternativa por la izquierda. Esa alternativa la estamos construyendo desde Adelante Andalucía y esperamos que se sumen o asuméis todos y todas a este ilusionante proyecto. Después del verano comenzaremos con el trabajo programático con el que queremos transformar esta realidad, con el que queremos mejorar las condiciones de las clases trabajadoras de Andalucía y de la provincia de Córdoba. Para ello vamos a tener algunos ejes programáticos que para nosotros son importantes, como la defensa de los servicios públicos, las pensiones, la sanidad, la educación. No puede ser un negocio en esta región, tienen que ser un derecho de los andaluces y de las andaluzas y para eso la Junta de Andalucía tiene que tener una inversión adecuada. Unas políticas también económicas que alejen a las multinacionales de este territorio, que se apoyen en la cooperación a través de los pequeños pymes, a través de pequeñas cooperativas que generan desarrollo endógeno y que generan riqueza que se queda en esta tierra y que no se exporta a otros territorios. Necesitamos también una Andalucía feminista y para eso queremos contar con todas las mujeres y también con todos los hombres de izquierda en este territorio andaluz. Y necesitamos también una Andalucía con identidad propia, con memoria democrática y que reivindique también los valores y la cultura andaluza. Por todo ello te pedimos que te sumes a este ilusionante proyecto de Adelante Andalucía, Adelante Córdoba, que todos unidos conseguiremos transformar la realidad de los andaluces y las andaluzas para que podamos ser un poquito más felices, un poquito más libres, para que podamos vivir con mayor igualdad. Por lo tanto, estáis todas y todas invitadas a sumaros a este proyecto a través de la página web o a través de las firmas que podéis recoger en todas las sedes y en otros espacios por los que estaremos transitando en esta ciudad y por los pueblos durante el verano y en septiembre.